¡MÚSICA! A un bug, chicos ¿Vale? Y el héroe del que estamos Hablando es Capeni. Un momento, chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que aún no estáis suscritos Al canal. ¿En serio no estáis suscritos Al canal? Aprovechad ahora, en este momento Para hacerlo Vale, vámonos a héroes Nos vamos al apartado de mago Bajamos un poquito Y nos vamos a Darcy En Darcy le damos a personalizar Abajo a la izquierda y le damos a la izquierda Y justo arriba De personalizar está el botón Atrás. Pulsamos atrás y aparece Capeni ¿Y qué es lo primero que piensas cuando aparece Un héroe que no está? Comprar No se puede comprar este héroe No se puede Lo siento, chicos. Lo siento Yo cuando he visto este bug ha sido como Dios, lo voy a comprar Y no, no se ha podido Pero bueno, vamos a ver sus habilidades Aquí está la pasiva Agua Marina Agua Marina es la solución de disparo Completamente automática Desarrollada por Capeni O Capeni Tiene dos modalidades Disparo rápido y disparo de pulso Capeni puede moverse Mientras dispara Pero solo inflige Un 50% de daño Aumenta con el nivel de héroe A los monstruos Agua Marina también convierte Las bonificaciones de velocidad de ataque Del equipo En daño de ataque Vale, chicos Esto es la pasiva Pasamos a la primera habilidad Perfecto, ahí está Disparo de pulso Agua Marina cambia al modo disparo de pulso Aumentando su rango de disparo Y cambiando el disparo penetrante A propulsión Disparo de pulso Cuesta 20 puntos de energía Y reduce la velocidad de movimiento De Capeni En un 40% Durante un corto periodo de tiempo El disparo hace 20 puntos De daño físico Más 100% del daño de ataque Al primer objetivo En su camino Luego el daño se reduce En un 10% Por cada objetivo Que pase Hasta un 50% Cuando la energía de Capeni Este por debajo de 20% Agua Marina volverá Automáticamente a disparo rápido Vamos con la pasiva De esta primera habilidad Agua Marina se recarga Mientras se encuentre En el modo de disparo rápido Y los ataques normales En este modo Acelerarán la recarga Disparo penetrante Capeni elimina Las degradaciones De velocidad de movimiento Sobre sí misma Y gana un aumento De velocidad de movimiento Del 100% Que disminuye A lo largo de 0,5 segundos Además Gana instantáneamente 10 acumulaciones De efectos De perforación De armadura Pasivo Cada vez que un ataque Golpea a un enemigo Mientras Capeni Está en tiro rápido Gana 10 puntos De perforación De armadura Aumenta con el nivel Este efecto Se acumula Hasta 10 veces Cuando está en el modo pulso Esta habilidad Se convierte en propulsión Y el efecto De ralentizamiento También se convierte En destructor De armadura Vale Yo creo que eso Está un poquito Mal traducido Pero bueno 3 Barrera magnética Tercera habilidad Barrera magnética Agua marina Se abre completamente Y lanza Una ráfaga De disparos Cada 0,2 segundos Durante 3 segundos Lo que inflige Lo que inflige 80 puntos De daño físico Más 30% De daño De ataque Y reduce La armadura De lujo Ativo En un 1,5% Durante 2 segundos Acumulable Mientras dispara La velocidad De movimiento De capeni Se reduce En un 30% Por lo tanto La tercera habilidad Y la primera habilidad Reducen La velocidad De capeni Cosa importante A tener en cuenta Vale Vamos con los consejos Capeni Es muy versátil Y movible Aunque muy frágil Asegúrate de mantener Una distancia segura De tus blancos Es decir Yo Mi consejo Con este héroe Y lo que he visto Así leyendo un poquito Las habilidades Es que siempre Tienes que estar Disparando Es muy aconsejable Que estemos siempre Disparando Ya sea Ya sea moviéndonos O En un sitio Vale En un mismo sitio Por cierto Es el primer héroe El primer carry Con el que te puedes mover Mientras Disparas No sé si vosotros Habéis dado cuenta Vamos a mejorarlo Nivel 15 Vamos a mejorar También a Zane Que jugamos contra Zane Mucho oro Mucho oro Mucho oro Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que con esto Es suficiente Vamos a darle oro También a Zane Muy bien Vale Vamos a comprar todo Y nos falta oro Si Nos falta oro Un poco más de oro Ahí está Muy bien Vamos a darle un poquito Más de oro Ya está A subir todas las habilidades Ahí está Y la primera habilidad Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fijaros en las acumulaciones Ya Fijaros en las acumulaciones Ya Son diferentes Son diferentes Acumulaciones Hay que tenerlo En cuenta Vale Son dos modalidades Ya sabéis Pulso Y disparo rápido Ahora mismo estamos En disparo rápido Y eso expulso Eso es Ya lo estáis viendo Es un héroe Que tiene muchísimo daño Es un héroe Que estaban esperando Muchas Muchas personas Ahí nos acabamos Acabamos Mira, mira, mira Mira la ulti Que guapa está la ulti Eso sí Le veo Le veo que no tiene Mucha No tiene mucha Movilidad Así que Las personas Que lo jueguen O que lo vayan a jugar Van a tener que Posicionarse Muy bien Y el support Tiene que Que ayudarles Tiene que ayudarles Porque Se ve muy Squeezy Se ve muy Squeezy Este héroe ¿Dónde estamos? Guau Vaya daño Tío Vaya daño Y que podamos pegar El disparo de pulso A las Uff Cuidado El disparo de pulso A las torres Tío A estructuras Mola Mola mucho Mira, un poquito de velocidad Boom Uff 3000 3054 No, no, no No le doy No le doy No le doy Vale Uff Un tiro 4000 4200 Madre mía Tío Eso es Muy bien Por cierto No tenemos El Masacrador Vale Ya está Ha aparecido El masacrador Antes vamos a limpiar Y nos hacemos Masacrador A ver como se hace Esta Esta chica El masacrador Capeni Como se hace el masacrador Si tiene algún problema Si le quita mucho Si no le quita mucho Ahí está Tendiendo un poquito de daño A Zane Ya sabe Importante Siempre Estar Disparando Ya que nos podemos mover Mientras O sea Podemos disparar Mientras nos movemos Os he dicho La leche Vale Ahí está 4000 4200 4200 Madre mía Como baja esto Madre mía Tío Dios Como baja Tío Capeni Está OP Capeni Está OP Aunque bueno Yo estoy esperando A Errol O a Errol Me ha enamorado Ese héroe No sé Sinceramente No sé Como estará Finalmente O sea Al final No sé Como estará Si estará bien Si estará en meta Si no No lo sabemos Pero Pero lo que es A ver A ver A ver Mira Mira Lo que es la estética A mi me tiene enamorado Vale Fijaros Fijaros el daño Tío Es que no para Bum Muertísimo Muertísimo Dios Está muy guapa Está muy guapo Este nuevo héroe Está Lo podéis probar todos Lo podéis probar todos Por eso he hecho Ese pequeño Tutorial Que ha habido gente Ha habido gente Que ya lo sabe Yo ya lo he visto En varios grupos De Whatsapp Que Había personas Que ya lo sabían Pero bueno Yo hago este vídeo Por si alguno de vosotros No lo sabe Que podemos probar A Capeni Antes de que salga Porque Capeni Va a salir El mes que viene ¿Vale? El mes que viene Bueno Estamos a un día Del mes que viene Pero bueno Estamos a un día Del mes que viene Ahí está Uf La ulti Mira 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 El daño Tío Vale Ahí que se abre Se abre Agua Marina Que es su Es el arma De Capeni Muy bien Pues Mira Está muerto No No le mato Tío No Verás que me mata Tío Bueno Yo creo que Lo más importante Es estar Todo el tiempo Disparando Para acumular Cargas Y poder Aprovecharlas ¿Vale? Fijaros Es que se limpia Se limpia La jungla En un momento Tío Se limpia La jungla En un momento Ahí está Wow Que personaje Más bestia Aunque me recuerda A uno de los héroes Que Que estaban En En Vainglory Y supongo Que seguirá Estando en Vainglory Que también Tenía una ametralladora Y cada vez que Disparaba Pegaba más O sea Al principio No pegaba mucho Pero Si acumulabas Las cargas Empezaba a pegar Muchísimo más Y esto igual O sea Cada vez que Cuantas más cargas Tengas Más vas a acumular Mira parece que La ulti no hace daño A estructuras Más vas a acumular Y más perforación De armadura Vas a obtener Así que Estar todo el tiempo Disparando Tío Todo el tiempo Todo el tiempo Que podáis Todo el tiempo Que podáis Vale A ver Muy bien Estupendo Si queréis ver La build Que he utilizado Nos vamos Hacemos lo mismo Nos vamos a héroes Nos vamos a mago Bajamos un poquito Nos vamos a Darcy Le damos a personalizar Le damos a izquierda Y nos vamos arriba Le damos a atrás Y aquí está Chicos Antes de ir Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quien sabe También salir En algún vídeo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Reventar el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y recordad Menos Facebook Y más Boom boom Bye Have a great time